1, 2, 3, Un pasito manera de mariar 1, 2, 3, Un pasito manera de varO 1, 2, 3, Un pasito manera de mariar 1, 2, 3, Un pasito manera de mariar Wow! Acabamos al menos, me acuerdan No me quema con esto, vente la voz bajando No me quema No me quema Un momento más. Un momento más. Un momento más.